¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Planeta Robb, aquí estamos, otro día más en Poniente y hoy con la casa Baratheon en la que veremos pues cómo jugar con esta casa e intentar ayudar a Stannis Baratheon a hacerse con el trono de hierro. Vamos a dividir el vídeo en varios apartados, primero pues hablaremos de las posiciones en los medidores, cómo estamos de suministros, qué tropas iniciales tenemos, también comentaremos la zona de inicio de este rocadragón que es un poco especial, vamos a hablar obviamente también de las cartas, comentaremos qué rivales vamos a tener directos y cuáles van a ser los más fuertes, comentaremos y analizaremos tipos de inicios y cómo comenzar la partida pues con esta casa de mejor manera y finalmente pues hablaremos de los pros y los contras de jugar casa Baratheon. Bien gente, empezamos en los medidores de influencia, estamos en el trono de hierro, estamos los primeros, tenemos la ficha de hierro como vemos aquí, eso quiere decir que vamos a ganar en los empates tanto de Poniente, de las cartas de Poniente como de las cartas de los salvajes, no vamos a ganar en las batallas porque eso lo decide el medidor de feudos y también vamos a resolver primero las órdenes, tanto las de Movimiento como las de Consolidar Poder, o sea que eso nos da cierta ventaja sobre todo en los primeros turnos. Quizá a medida que avance la partida no es conveniente estar arriba en el trono y sobre todo por una carta que ya veremos más adelante. En medidor de feudos aquí la cosa ya no empieza a estar tan bien, estamos quintos, vamos a perder los empates contra casi todos los rivales fuertes, solo vamos a ganar los empates contra Lannister, o sea que tenerlo en cuenta durante las batallas. Y en la corte del rey pues vamos a estar cuartos, eso nos da una estrellita, nos da para hacer alguna táctica bastante interesante al principio de la partida, que ya veremos en los inicios posibles. Y también pues bueno, es mejor que nada, obtener una estrella no está mal, ya veis que Tirell y Greyjoy no tienen ninguna estrella, eso sí que es peor, no empezar con ninguna, no está mal la verdad, le han dado Govar Atheon, que es el trono y una estrellita, y está bien estos medidores. Luego en tema de suministros, estamos con dos suministros, al igual que el resto de jugadores que salvo Star, que siempre empieza con uno, pues vamos a empezar, eso quiere decirlo, este dos de suministros, que vamos a poder tener tres ejércitos, dos de dos unidades y un ejército de tres unidades. Recordar que una unidad sola en el mapa, en un punto del mapa, no constituye un ejército, no cuenta para suministros. Bien, las tropas iniciales, como vemos aquí, vamos a empezar con dos barcos en la bahía de los Naufragios, un soldado y un caballero en Roca Dragón, y un soldado en Bosque Real. Roca Dragón ya veis que es una capital, es una zona de origen, que está rodeada completamente por mal, es una isla. Esto nos da pues cierta ventaja, a la hora de defenderla, solo nos van a poder entrar por el mar, o sea, mientras tengamos nuestro mar bien defendido, va a ser casi inexpugnable esta fortaleza. Aparte, tenemos bahías siempre de aguas negras, hay la bahía de aguas negras que podemos tener barcos apoyando continuamente, y va a ser difícil que nos quiten nuestra capital, pero si nos la quitan por mar, luego por tierra, va a ser muy fácil para, perdón, por tierra, desde tierra, mejor dicho, a través de transporte marítimo, va a ser muy fácil entrar en la capital real, porque no se puede apoyar desde tierra ni desde ningún otro lado. Una vez ya nos quiten el mar, desde el puerto no podemos apoyar, va a ser complicado defender un ataque a la zona de origen. O sea que tiene sus pros y sus contras, que esté en una isla. Vale, vamos a ver las cartas de varación. ¿Qué cartas tenemos? Tenemos 7 cartas, como todas las casas, obviamente, y vamos a ver desde el 0 al 4, empezamos con el 0 cara manchada, que al finalizar el combate puedes mirar la mano de tu oponente y obligarle a descartar una carta de tu elección. Esta carta está bastante bien, es un 0 bastante bueno, porque te ayuda tanto en ataques como en defensas. En defensa, un combate que vas a perder seguro, utiliza cara manchada. El rival igual no utiliza la carta más fuerte, o se lo utiliza, tú le quitas la segunda carta más fuerte y se queda bastante debilitado, a merced, casi, porque tú vas a tener todas las cartas luego y le vas a hacer daño. Tanto para atacar, pues hacer un ataque que parezca que vas con todo y realmente echas un cara manchada, el rival se puede quedar un poco pillado y echar su carta más fuerte y dejarle igualmente con las cartas más fuertes. Aunque tú pierdas el combate, pues dejarlo debilitado igualmente. Bueno, luego tenemos el 1, Melisandre, 1 con una espada. Yo a Melisandre le hubiera metido una habilidad, no me gusta que esté solo con una espada, no prefería a Melisandre con una habilidad, como está la carta de la expansión de Danza de Dragones, que seguramente sacarán. Ya comentaré algo sobre ello, que he visto los archivos del juego. Bueno, vamos a seguir realizando Balazion. Aquí a Sador-san. Esta carta, que es un 1, que si está recibiendo apoyo en este combate, la fuerza de combate de todos los barcos que no pertenecen a la Casa Balazón se reduce a 0. Esta carta está bien tanto para defender el mar, como zonas que están en zona marítima. O sea, podríamos quitar los apoyos que vengan del mar, por ejemplo, que apoyan una zona de tierra, o a la hora de defender nuestro mar, si está apoyado nuestro mar, tanto un puerto como desde otro mar, como por ejemplo la Bahía de Aguas Negras, pues esta carta anularía todos los barcos rivales. O sea, habría que contar simplemente la carta de casa, pero si tenemos suficientes barcos y con este 1 no sería suficiente igual para defender. O sea, que con 1 podríamos igual quitarle a la carta más fuerte del rival. Luego tenemos en los 2, esa Brienne de Tar, que viene con una espada y con una torre. Bueno, recordemos, las espadas que no lo comenté antes sirven para hacer bajas a los enemigos y las torres para protegerlas en caso de ganar el combate. Obviamente, si solo haces bajas en caso de ganar. No está mal, Brienne. Sirve tanto para atacar como para defender. Es un buen 2, como el resto del juego, normalito. Sir Davos Seaworth sí que es el mejor 2 del juego, porque esta carta, si la carta de Stannis Barat está en tu pila de escartos, o sea, que ya la has utilizado, esta carta gana fuerza de combate más 1 y un icono de espada. O sea, que siempre es un 3, porque esta carta no la vas a utilizar antes de utilizar Stannis. O sea, se puede decir que Baratzen tiene 2 3s en sus cartas y esta es como una espada. No está mal, puede matar unidades. Siguiente 3, digo siguiente porque sí, porque Baratzen tiene 2 3s, es Reli Baratzen, que no está mal tampoco. Si ganas el combate puedes mejorar a uno de tus soldados participantes en caballero, contando también a los soldados que participen en el apoyo. Está bien, te puedo ayudar, porque no siempre tocan reclutamientos en Poniente, no siempre es fácil reclutar, así que este puntito de reclutamiento te puede dar una ventaja por los rivales, tanto para atacar como para defender. Y luego finalmente en el 4, Stannis Baratzen, que si tu oponente tiene una posición más alta que tú en el medidor de influencia del trono de hierro, esta carta gana fuerza de combate más 1. Al principio del juego obviamente no va a tener ningún efecto, porque vamos a estar los primeros, pero sí que al final de la partida igual nos interesa estar por debajo del trono para precisamente sacarle efecto a este Stannis, este más 5, esta ventaja, que no está mal. Vale, ¿qué rivales vamos a enfrentarnos con Casa Baratzen? ¿Qué vamos a encontrarnos por aquí? En el sur nos vamos a encontrar con Martel, vamos a ver las casas Martel, cuidado con las casas Martel, la casa Martel, que tiene unas cartas bastante fuertes. Este Dora Martel nos puede hundir, nos puede desplazar al final de todo. La víbora roja, que como veis son dos espadas, Dora Martel, que aquí no se enseñaba, ahí ahora sí se enseña. Desplaza tu ponente hasta la posición más baja de tu medidor de influencia de tu elección, o sea que nos puede dejar sin el trono de hierro. Y también fijaros en otra carta, en Arian Martel, que bueno, no voy a meterme mucho en las cartas de otras casas, pero bueno, que te manda de vuelta si quieres conquistar una zona suya, o sea, cuidado con Martel. Y luego por otro lado, el siguiente rival directo va a ser Stark, que también, bueno, tiene Adder Stark. Rose Bolton, que si pierde, recupera sus cartas, o sea, cuidado, son dos espadas, hace bastante daño. El pez negro que evita baja, Rob Star, que puede moverse las unidades en desbandado donde quiera, o sea, cuidado, cuidado, tiene muy buenas cartas, va Stark. Es muy peligroso Stark. Y bueno, ¿qué más tenemos? Otros rivales que nos vamos a encontrar, Tyrell también, que también está por delante de nosotros en la espada, nos va a ganar los empates. Tiene unas cartas bastante interesantes, con muchas espadas peligrosas. Sírlora, Sirel, y encima más Sirel que te destruye un soldado, cuidado con ellos. Y luego, el rival que nos va a ser más asequible en un principio de partida va a ser Lannister. Que bueno, ojo con Sir Cleggor, Clegane, pero este un buen carita manchada, lo puede evitar. Tywin no da tanto miedo, y en nuestras casas ya no dan tanto miedo realmente. O sea, son las cartas más débiles, yo creo, y que podemos ganar en un inicio. Es un rival que nos va a molestar un poquito por Aguas Negras, Harrenhal, Tyrell nos va a molestar más bien por el dominio, quizá el que menos nos vamos a encontrar, pero bueno. Yo siempre aconsejo igual a intentar hacer un inicio pacto con Martel, intentar hablar con ellos, y conservar la calma, aguantar a estar poblado, e intentar hacerse fuerte por esta zona, desembarco hacerlo fuerte, y luego ya intentar conquistar castillos. Se dice pronto, pero es muy muy complicado jugar de 6 con varación, está todo muy muy cerrado. Vale, y bueno, vamos ahora a ver los inicios, ¿no? Que cómo podemos iniciar la partida con varación. Vale, el inicio que suele recomendar la gente hacer, que vamos a poner aquí, vamos a poner un apoyo, un bosque real, y vamos a poner un ataque más uno, y un movimiento. Vale, que es la conquista de desembarco del rey en turno 1, que lo haríamos de esta manera. Este primer movimiento sería este barco, a valla de aguas negras, para abrir paso a nuestras tropas desde Roca Dragón, y una vez, el siguiente movimiento sería mover, o bien, podemos mover solo al soldado, a desembarco del rey, y el caballero apoyando en bosque real. Es un movimiento bastante bueno, porque este caballero luego, y este peor, los podemos poner aquí un movimiento, y los podemos distribuir, pues al dominio, a base de tormentas, a punta de zarpa rota, y aquí con un poder nos bastaría, pues simplemente para consolidar poder, porque es posible que aquí no llegue nadie, y si llega, siempre vamos a evitar igual ese consolidar poder, pero podemos arriesgarnos a consolidar poder aquí, y ganar tres fichitas de poder con Barazen, y con solo un peón. No conviene tener más de dos unidades de momento, y es raro que nos ataquen, y más si tenemos barcos aquí, porque vamos a tener apoyo, así que no nos van a quitar desembarco los primeros turnos, va a ser complicado para los rivales, porque no van a tener unidades suficientes. Entonces, yo creo que si es buen movimiento, tener aquí al caballero, dejar aquí el peón, y luego ese caballero en turno dos, y este peón, pues hacer lo que queramos con ellos. Otro tipo de inicios que podemos hacer con Barazen, pues bueno, un inicio más safe, que sería con reclutamiento, pues por ejemplo, con consolidar poder, y con un ataque en los mares. Aquí pues sería un inicio safe, super safe, reclutaríamos aquí igual más unidades para prepararnos, consolidamos poder, y este barco, pues podríamos hacer un ataque al mar angosto, o mar del verano. Bueno, ataque no, más bien lo recibiríamos, porque seríamos los primeros en mover, o sea que podemos mover a estos mares, o intentar quedarnos en aguas negras, y evitar que alguien conquiste este mar. Tampoco es mal movimiento, y hay que ir preparando el ataque a desembarco, desde el turno uno. Yo creo que es empezar lento, porque con Barazen tenemos el trono, podemos ganar, tenemos más posibilidades de reclutar rápido, porque tanto en las cartas de poniente, hay más reclutamientos, y hay la elección del trono a la hora de reclutar, o sea, que hay bastantes posibilidades de que te salga reclutamiento, así que no recomiendo este inicio, le he visto a muchos jugadores que lo hacen, pero funciona, puede funcionar, sí, pero yo realmente no lo recomiendo. Podemos cambiar igual ese consolidar por un movimiento, para conquistar, intentar conquistar un castillo, o no sé, ya aquí como nosotros queramos jugar también. Otro tipo de inicio, vamos a ver otro tipo de inicio, por ejemplo, sería triple movimiento, vamos a ver el triple movimiento, bastante interesante, también es también para ser un poco agresivo. Vale, en primer movimiento, pues haríamos estas tropas, las metemos en bosque real, las tres, así de manera, haríamos con un más cinco, a bastantes puntos, tanto el dominio, desembarco, punta zarborrota y bastión, tendríamos a nuestras alineales, pues mirando lo que haríamos, luego nuestro siguiente movimiento, el barco, pues podemos moverlo a Bahía de Aguas Negras, o a alguno de los males, si queremos acosar a nuestros rivales, depende ya de lo que veamos, cómo va la partida, y el último movimiento, dejarlo para este, más cinco aquí, porque podemos elegir lo que queramos igual, o bueno, igual nuestros rivales ya han movido, no tienen, recordar que Tiel solo tiene dos movimientos, podemos hacer ese tercer movimiento, para saber si conquista el dominio o no, y si lo coge, y le coge un más uno, igual que el bastión de tormentas, Tiel sí que perdió, Martel sí que tiene tres movimientos, habrá que ver lo que hace también, yo no recomiendo disputar, no sé por el bastión de tormentas, sobre todo porque, mirad lo que tiene aquí Martel, y esto nos lo va a tirar encima, todo lo que hay en Lanzanzón, lo va a castigar encima de bastión de tormentas, continuamente si lo necesitas el castillo, así que cuidado con Martel, recomiendo siempre dominio, punta zarpa rota, siempre tenemos esas posibilidades, de movernos luego ahí, conquistar también bastante, no recomiendo ir con tres unidades, a desembarco del rey, eso sí que no lo recomiendo, quizá algo más agresivo, y bueno, pues un poco así hemos visto, estos tres o cuatro inicios, que hemos visto, hay muchas posibilidades, solamente podemos empezar de otras maneras, igual ir más agresivos al mar, también si queremos, con otro tipo de movimientos aquí, pues vamos con el más uno del mar, en vez de ir más agresivos al mar, si queremos, si nos apetece más, o ir con un carita manchada, con un cara manchada, con un más uno, pues es bastante amenazante, porque parece que vas con otra cosa, y la sacas, y le hace su hijo al rival, y él igual gastó un uno, un dos para protegerse simplemente, entonces bueno, es un poco jugar con la picaresca, también Baratzeon, y bien, vamos a hablar un poco de los pros, y los contras de casa Baratzeon, los pros, pues bueno, que empezamos en una isla, de momento es una fortaleza, bastante bien protegida, que no les va a costar a los rivales, llegar a ella, sus cartas no están nada mal, tiene un tres, que es un dos, bueno un dos, que es un tres realmente, cara manchada, que debilita a muchos rivales, esta carta para, quitar, para las batallas marítimas, o quitar apoyos en el mar, Baratzeon cuando perdemos la corona, bueno, tiene sus armas Baratzeon, y también, el empezar, con el trono de hierro, también le da esa ventaja, de los turnos iniciales, las incursiones iniciales, vamos a poder igual, consolidar poder en desembarco, y protegerlo con incursiones, sin que el enemigo, nos quite ese poder, y ganar tres de poder, o sea, que no está mal, pero sí que, por contra, pues va a empezar, muy por debajo, en feudos, que el resto de rivales, eso quiere decir, que va a ser complicado, al principio de los combates, vamos a ser más cautos, los rivales nos van a ganar, y menos en una partida, que no haya batales de guerra, que no haya nada aleatorio, va a ser difícil más para ganar, y también, en el medidor del cuervo, tampoco empezamos bien, solo con una estrella, nuestros rivales directos, ya tienen una más que nosotros, y Stark tiene dos más que nosotros, o sea, que cuidado, suerte que Tyrell, no tiene ninguna más, Lannister si tiene tres, o sea, que fijaros, que nuestros rivales, tienen más estrellas que nosotros, nuestros rivales directos, salvo Tyrell, o sea, que también es una desventaja, y también, cuidado con el suministro, Baratheon tiene un problema de suministro, porque fijaros, que el suministro más cercano es Aguas Negras, porque paso del principio, es impensable conseguirlo, o tenemos que ya, arriesgarnos a subir a las montañas de la luna, o bien por mar, o bien por tierra, desde punta zarpa rota, y sería muy corto, empezamos con dos, aquí podríamos conseguir cuatro, cinco como mucho, va a ser difícil conseguir seis de suministro con Baratheon, y la zona también va a estar bastante apretada, vamos a tener a todos los rivales por todos lados, en un principio, consolidar poder, no va a ser, va a ser fácil los primeros turnos, pero luego, si nos va mal en la partida, va a ser difícil, aquí siempre recomendamos dejar un peón, para consolidar poder siempre, pero por estas zonas, va a ser complicado, sobre todo, vamos a tener presión de Lannister, vamos a tener presión de Tyrell, o sea, vamos a tener presión de Martel, vamos a tener presión de estar, cuidado, es que Baratheon, de seis realmente, es muy muy compleja de jugar, de cinco la cosa ya se libera un poquito, porque no tenemos a Martel, de cuatro ya es fácil, bastante fácil para Baratheon, el sur se libera completamente, y es libre, de tres está más igualada la cosa, quizá la partida más igualada, pero de seis realmente, gente, es complicado con Baratheon, así que, hay que ser inteligentes con las cartas, hay que saber jugarlas, y bueno, gente, espero, que estos consejos os hayan valido la pena, yo creo que hasta aquí el vídeo, que ya hemos analizado bien la casa Baratheon, hemos visto, todo lo que podemos ver de esta casa, espero que la juguéis, que disfrutáis con mis consejos, y que os valgan para ganar, y ganar ese trono de hierro, de Poniente, y bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, dale a ese dedito para arriba, y haré más vídeos, y si os gustan mucho estos vídeos, porque quiero analizar todas las casas, quiero crear comunidad de Juego de Tronos, que se juegue este juego, porque es un juegazo, la verdad, y bueno, gente, nada, nos vemos en siguientes vídeos, eso, dejar en comentarios, si consideráis que conocéis alguna estrategia nueva, otra estrategia que pueda aportar a Baratheon, pues estaría interesante, que en comentarios la dejéis, y podemos discutir otras estrategias, que también hemos visto en el vídeo, así que nada, gente, hasta aquí el vídeo, un saludo grande, desde Planeta Robb.